El Cara Pálida La historia de los chicos es la historia del colegio, es la historia de los maestros, es la historia adentro de la sala de profesores. Es la reconstrucción de un lenguaje, de una mitología, de una cosa fantástica, del habla de los pibes y toda una época retratada desde el último curso de primaria en el año 71. ¿Qué hacés, Cara Pálida? ¡Juancito, querido! Qué gusto verte. Escúchame, ¿sabés para qué te llamé, no? Tengo que hacerte grabarte unos testimonios para la fiesta. Estoy sin maquillar, no importa. Vale. A ver, primera pregunta, Cara Pálida. ¿Por qué te afanaste las respuestas de la prueba de literatura?